Fotosíntesis, fotografía y vídeo low cost para bodas y eventos, patrocina este espacio. La foto que estáis viendo ahora mismo es el proceso de montaje de la carpa, por fin ya tenemos carpa, por fin ya tenemos una instalación más en Huertoladix que permitirá en épocas en las que no se podía estar en Huertoladix poder estar, es decir, hemos aumentado la capacidad de acogida del huerto y podemos acoger grupos y reuniones y mesas redondas y todo lo que se os pueda imaginar dentro de una carpa haya calor, haya frío, haya lluvia o haya sequía, ya podemos estar todo el día en Huertoladix. Por otra parte es un proceso, ya os digo, largo, que requiere el querer, el querer hacerlo, la necesidad de hacerlo y quien no lo pueda aportar. En este caso ha sido por gentileza de la Cruz Roja y en particular hay que darle las gracias a Antonio de Cruz Roja de aquí, de esta zona de aquí, el que gracias a intervenir dentro de Cruz Roja, pues ha conseguido que nos la donen. No tengo más que decir, nada más que gracias a Cruz Roja y gracias a todo el mundo que ha apoyado esto, la ha instalado y la está utilizando, esto es para utilizarlo.